Y en vez de consensos... La participación de los estudiantes es trascendental para realizar cambios en el quehacer universitario. Muchos exponen sus críticas. Muchos de los cambios que se le podrían hacer para el bien de la universidad serían en cuanto a la matrícula insatisfecha, en cuanto a cursos de servicio como cálculos, como químicas, laboratorios y todo este asunto. Hay gente que tiene beca y que realmente no la merece, sino que es así como por influencias, o no sabría cómo decirle. La verdad, no tengo un caso concreto al respecto. No tengo ningún ejemplo que conozca, pero sí he escuchado. Los planes de estudio para muchas de las carreras están muy mal hechos, están mal destruidos y no tienen como mucha relevancia para el país, digamos. Están muy enfocados para más cosas estadounidenses que para cosas ticas. El séptimo congreso universitario representa una oportunidad para que las necesidades de la comunidad estudiantil sean escuchadas. por medio de la representación de la Federación de Estudiantes. El primero es el sistema de admisión. Ahí creemos que hay muchos cambios y que hay una deuda enorme con la sociedad costarricense. Es decir, el sistema de admisión ahorita replica muchos de los patrones de desigualdad. Un estudiante que ha podido tener acceso a una educación secundaria de mayor calidad tiene las puertas abiertas a la universidad y alguien que no, pues lo tiene más complicado. La FEUR se ha comprometido a hacer que la voz de muchos se tome en cuenta por medio de 25 ponencias. Los representantes estudiantiles tendrán participación en los cuatro temas propuestos por la Comisión Organizadora del Congreso. Pueden esperar de nosotros muchísima constancia, muchísima determinación a la hora de plantear las discusiones, a la hora de plantear los cambios. No vamos a hacer una federación pasiva que simplemente va a llegar y exponer, sino vamos a procurar que esos cambios se concreten más allá de solamente el Congreso Universitario. Usted como estudiante puede seguir de cerca los temas de las ponencias que realizará la federación a través de las redes sociales. Gracias. Gracias.